y mi hermano y ese no es Johnny, ese es el Johnny hermanito, cerca, 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 y bebelo, y el Johnny que haces acá, bueno manito, mira que me dio, dice que venía a comprar la vaina, el desayuno, y el desayuno, y acá el desayuno, panadería, ahogado por el estilo, ay pero mira lo bien vestido y todo, es como que está esperando a alguien que miró el reloj, manito teneme ahí, teneme ahí, yo lo llamo, a ver por donde anda, a ver que me va a decir, ay mi hermano, ay pero mira a Johnny, que se me hace por acá solo weon, como que va, espérate me contesta un poquito, Johnny, como wey, Johnny usted donde anda, ya está comprando las vainas del desayuno o no, si si si, es en la tienda, donde, donde, en la tienda, ay pero hágale, hágale, yo estoy hambriado, hágale, 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 pues, y también, hermano, pero es que es muy duro, algo va a ser, algo está tranquilo, manito, manito, acudite, 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 mi hermano, pero a quien espera, ay, Johnny lo puede mover, ay, Johnny, ay, espérate, bueno, bueno, mire, ay, eso nada que está esperando, eso, ay, velo, 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 miralo, miralo, como lo ha cogido, oiga, venga, ay, como se ve la sonrisa de la tipa, ay, mira como sonríe, ay, ya, ya, y el fin, bueno, en una vez, y enfocada, 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 manito, acercala, vean, vean, mirate, ay, bueno, ay, manito, aquí hay algo raro, bebé, manito, ya no acercas más, manito, bueno, ay, cuadrado, eso ahí está como raro, está raro, yo no le veo nada aquí en el pecho, si, mi hermano, yo no le conocía a Santucia, a mi familia, pero vela, 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 bueno, Johnny, y de qué estarán hablando, y mira, y ve, y ve como lo va a morir, si, 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 le tiene pena, ve la sonrisita, ve, pero ve la vie, y me dijo, es que que venía a acompañar, un mentiroso, ese era el desayuno, y mira, mira, es un desayunote, bebé, ey, pero mira, esa hembra está como rara, si, hombre, es que moncola, pero no tiene pecho, si, si, hombre, pone la cara, y mira como sonríe, pero mira como loco, vea, uy, mi hermano, yo no pensé a Johnny, si, oíste, mi hermano, llama una vez que ahí tanto se demora, si, 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 de gustico voy a llamarlo otra vez, ay, que mentira le dice, si, si, él es así, o qué duro, él es así, o qué duro, oíste, uy, ya, ay, ya, Johnny, no, le quedó mal, no quiere contestar, míralo, 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 aló, Johnny, ¿cómo es, Kevin? ¿ya viene para la casa o qué? sí, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ah, hágale, no, sí, por eso, pues, era para ver si, si ya venía, que ya tengo hambre, hágale, que le estoy comprando eso, hágale, hágale, pues, uy, ay, mi hermano, y el hombre por acá, donde Andy está yendo, que anda comprando el desayuno, uy, mi hermano, es que, manito, pero yo no me sabía, esa era de Johnny, pero le está señalando, que vaya, que, 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 qué van a hacer, que van a hacer, manito, será, pero está raro, pero es que, es que ella, yo no sé, pero allá hay un cualquier cosa que olvidara, allá hay algo raro, ve, ve, como la mira, y velo, como sonríe, y va como enamorado, si, viene como le coquetea a la otra, y mi hermano, tiene aquí que me picó un mosquito, manito, y ve al Junior, ve, velo, ay, 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 manito, pero estás viendo algo como raro, oye, algo raro ahí, manito, pero ve, como la, y como la toca, manito, bebé, bueno, ay, manito, le está señalando, y que vaya, ay, espérate, ay, ese como que es un hombre, no, ay, manito, ese es un hombre, ay, pero ve al Junior, no me sabía esa, ay, yo no lo esperaba, yo creo que llegue al Junior, yo sí lo veía, yo no es como raro, cuando nosotros salíamos, todo mundo hablando, y hablando como por allá, pero míralo, ay, ay, mala esa, viste, y para dónde la va a llegar, uy, y vos crea al Junior, ¿será que no se da cuenta, manito? carajo, es mínimo, si hay que saber, porque mirala como la cara, carajo, no se da cuenta el Junior, ay, yo no sé, manito, será que le está sacándole, lo del celular, mínimo, es claro, es que yo sí decía, el Junior, de a dónde es plaza, míralo, como está bien bendito, el oro, claro, bolivia del celular que viene, oiga, yo sí decía, el Junior, de a dónde es el iPhone, si me entendés, es que no hay peor ciego, que el que no puede ver, carajo, ya me ve, bueno, no se la está, bueno, Junior, bueno, Junior, se la llevó, oiga, hermano, bueno, pero para dónde van, mira, bien campan, bueno, bueno, manito, no la ha llevado como para el monte, ¿cómo así? y la está llevando para el monte, ay, ese era el desayuno, el Junior, ¿viste? Manito, se la llevó, se la llevó, manito, no se la llevó, no se la llevó, y la guilla,